Buenas a todos gente, vamos con un nuevo capítulo de esos de te respondo en 15 segundos, que de 15 segundos tienen poco, pero bueno, la sección se va a utilizar así y así se va a quedar, al menos de un momento, a no ser que haya una razón para cambiarle el nombre. Ah, sí, total, da igual, si el hashtag no lo utiliza nadie. Bueno, ya me lío, dejo de liarme y voy con las preguntas de hoy. Vamos a ver a qué nos da tiempo a contestar en unos 10 minutos y eso, vamos al lío. Vale, la primera pregunta, hola Javier, ¿por qué no me llaméis Javier en serio? Por favor, os lo pido, pulido o puli, Javier solo me lo dice mi madre, ¿vale? Gracias, ni Javier ni Javi, no, pulido o puli, gracias. Bueno, ¿podrías contactarme a una duda, porfa? Quiero aumentar músculo en piernas y lúteos, yendo al gym. ¿Tendría que tener el superávit calórico o en mantenimiento sería posible? Gracias. Entonces, muy sencillo, superávit calórico, necesitas superávit calórico y una cosa que dejamos muchas veces de lado, pensamos y atribuimos el resultado de una ganancia de masa muscular únicamente a la dieta, al superávit calórico, a la ingesta proteica y luego hay una cosa que no tenemos en cuenta y es que la rutina esté bien estructurada en base a la capacidad que tenemos de tolerar un volumen de trabajo que sea nuestro máximo recuperable, pero, y aquí es donde está lo importante, que realmente esa rutina sea efectiva o, mejor dicho, que la hagamos efectiva, es decir, que entrenemos correctamente y además de forma intensa, ¿vale? El entrenamiento tiene que suponernos un reto si no nos supone un reto, nuestro cuerpo no se va a adaptar, nuestro cuerpo no le gusta ganar masa muscular, es un proceso muy costoso para el cuerpo y a nivel metabólico. Entonces, de hecho es el tejido que más cuesta mantener. Entonces, si al cuerpo no le damos una razón para que se cree masa muscular el cuerpo no la va a crear, because yes, ¿vale? Necesitamos hacerle comprender que es una adaptación incluso a un estímulo de supervivencia en base a que el músculo capta, bueno, no, el músculo, nuestro cuerpo, ¿no? Capta que hay una señal de peligro y tiene que adaptarse para sobrevivir y para ello el cuerpo entiende que para adaptarse a esas cargas a las que se le está sometiendo necesita crear masa muscular adicional para poder adaptarse a ello. Y si a ese entrenamiento le acompañamos con un superávit calórico y un correcto descanso, porque digamos que el entrenamiento es el momento en el que esculpimos, en el que damos el estímulo a la masa muscular la nutrición es la encargada de darle las piezas necesarias para reparar esos tejidos, ¿vale? Y durante la fase de sueño, un correcto descanso, es donde se producen esos procesos de recuperación y reparación de tejidos, ¿vale? Y donde se produciría esa supercompensación y esa hipertrofia muscular, es decir, ese crecimiento de la masa muscular, ¿vale? Todo esto es importante tenerlo en cuenta. Y a la pregunta ya, así de nuevo en resumen, sí, superávit calórico. Sin superávit calórico no vas a conseguir, necesitas un excedente de energía para que el cuerpo la utilice, ese excedente de energía que tiene de sobra para utilizarlo de alguna forma. Y si el estímulo es suficiente, como digo, pues va a crear masa muscular adicional, ¿de acuerdo? Siempre se gana un pelín de grasa, pero eso, y si el estímulo no es suficiente, pues no es masa muscular precisamente lo que vas a ganar. Vas a ganar grasa porque el cuerpo, si le das energía de más, pues la tiene que almacenar, ¿vale? De alguna forma. Entonces no hay que ir al gimnasio a pasear, importante. Una pregunta, ¿cómo te sienta tanta fibra? Vale, esto es a raíz de un post o de una hertoría que subí en base al conteo calórico mío actual en cuanto a lo que estoy consumiendo. Estoy consumiendo unas 4.500 calorías y si no recuerdo mal, es que no se ve bien en la foto, ya, pero si no recuerdo mal, creo que eran unas 47 gramos de fibra aproximadamente. Entonces, ¿tanta fibra? Esto es relativo, ¿vale? Y hay que individualizar. Según la persona puede ser mucho, poco en pocos casos realmente, porque 47 gramos sí que son... Pero quiero decir, según la persona va a ser más o menos, en función de su ingesta calórica y de sus necesidades individuales. Me explico. No es lo mismo una chica, por ejemplo, digo una chica con respecto a un chico, porque un chico normalmente siempre va a pesar más, va a tener más altura, con lo cual va a tener mayor necesidad calórica. Y por temas hormonales, ¿vale? Menos testosterona una chica, menos capacidad de sacrificio en el sentido de que no tiene la misma capacidad de producción de catecolaminas y adrenalina, y normalmente no aplica la misma intensidad que un chico entrenando, pues ya de por sí su garto calórico va a ser menor, ¿vale? Por norma general. Entonces, no es lo mismo una chica que un chico, ¿vale? Un chico con poca masa muscular a un chico con mucha masa muscular, por ejemplo, que van a ver diferencias a nivel de necesidades calóricas importantes, ¿vale? Entonces, a lo mejor una chica, no sé, me alimento de unos 55 o 60 kilos más o menos, con un buen físico, puede tener una ingesta calórica si entrena duro de unas 3.000 calorías incluso. Algo así. O una chica a lo mejor que no entrena tan duro y que tenga un físico más estándar, digamos, o no tenga tanta masa muscular, pues a lo mejor va a tener una ingesta calórica para mantenerse de unas 2.000 calorías aproximadamente, con lo cual extrapolar las necesidades de fibra de esa persona a la de un chico, por ejemplo, que pesa, no sé, 90 kilos de masa muscular sólida, va a tener ingesta y que tiene además un trabajo muy activo en el campo y que además, por ejemplo, y que además se entrena muy intenso en el gimnasio, pues lógicamente va a tener demandas calóricas mayores, ¿no? Entonces, aquí es donde está la clave realmente. Hay reglas y reglas generales, pero luego hay que ver qué es lo que le viene mejor a cada persona, ¿vale? Es decir, hay que ver también el porcentaje y ratio entre fibra soluble e insoluble, ¿vale? Y ver qué tipo de alimentos a una persona le sienta mejor o peor a nivel digestivo a partir de ciertas ingestas calóricas, ¿vale? Cuando hablamos de, por ejemplo, una ingesta calórica masiva, te puedes dejar de llevar por la regla general de que más o menos la mitad de tu peso corporal sería, en base a la mitad de tu peso corporal, por ejemplo, pesas, no sé, me lo invento, ¿no? 60 kilos por 30 gramos de fibra sería, a lo mejor, una buena cantidad para ir probando, si sería lo ideal, ¿no? Y luego también hay una regla general que me gusta mucho, que es la de por cada 1.000 calorías consumidas, mínimo unos 10 gramos de fibra y máximo unos 20 gramos de fibra e ir valorando y calibrando a ver qué es lo que te viene mejor, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el caso de una chica que a lo mejor necesita 2.000 calorías, pues sería un consumo mínimo de unos 20 gramos de fibra y como mucho, pues sería de unos 40 gramos de fibra. Entonces, en mi caso, extrapolado, ¿no? Estamos hablando de 47 gramos de fibra, ¿vale? Si te lo planteas realmente y ves mi caso, por 4.500 calorías consumidas, estaría casi en esos 10 gramos mínimo de fibra por cada 1.000 calorías. O sea, de 45 que serían, pues serían 47, o sea que con lo cual realmente para mí, en mi caso, no es tanta fibra. Sí que es verdad que luego es muchísima comida y a veces sí que es verdad que tengo ciertas flatulencias y tengo malestares digestivos a veces, pero por ciertos alimentos que a mí no me sienten especialmente bien en algunos momentos y por la ingesta calórica, que ya de por sí es masiva, entonces es mucha comida en el tránsito intestinal, etc. Entonces puede provocar ese tipo de molestias en algún momento. Pero ya está, sin más, o sea, no me sienta tan mal la fibra per se, sino que si en algún momento me sienta mal a nivel digestivo no he llegado a tener dolores ni nada, en algún momento puntual sí, un par de días, algún dolor así del tómago, pero poco más. Y flatulencias muchas, pero lógicamente es por la ingesta masiva de comida, ¿no? Realmente. Pero poco más, ¿vale? Google ha publicado una pregunta, ¿qué opinas de tomar creatina? En el final he tomado nunca, pues, que es de los mejores aciertos que podés tener. De hecho, vas a recuperar mejor, vas a permitir mantener en cierto modo la intensidad de los entrenamientos y además vas a permitir mantener más masa muscular por esta ingesta de creatina, ¿no? Incluso te vas a sentir más concentrado en los entrenamientos porque también afecta el rendimiento cognitivo y te vas a ver incluso más lleno ya que aumenta la capacidad de fijación del agua intracelular. Es decir, unas células musculares más hidratadas se van a ver más grandes, con lo cual te vas a ver más lleno muscularmente. Así que son todos beneficios a nivel de rendimiento, de recuperación y estéticos, ¿vale? Me parece casi que indispensable, diría, ¿vale? Sobretodo a partir de ciertos niveles. Hola, Puli, ¿qué tal? Quería hacerte una pregunta. Estoy con fiebre desde el lunes y tiene pinta de durar. Estaría bien hacer algunas rutinas con bandas elásticas para darle algo de estímulo a los músculos ya que no podría ir al gimnasio. De cara a la dieta me puedes dar un consejo sobre cómo puedo hacer estos días que estar enfermo. Vale, a ver si me da tiempo en un minuto y medio que queda. Primero habría que ver qué está provocando esa fiebre, ¿vale? Eso es lo primero. ¿Cuál es el origen? Si es por una inflamación, si es por una depresión del sistema nervioso, si es por alguna afección diferente del sistema inmune, en fin. Habría que ver de dónde viene y en base a ello, pues, atacar a la raíz de ese problema, ¿vale? Siempre te pueden venir bien antiinflamatorios naturales, ya sea jengibre, cúrcuma con pimienta negra, que aumenta su disponibilidad de la curcumina, que es el principio activo antiinflamatorio de la cúrcuma. Romero también funciona muy bien en infusiones, por ejemplo, ajos crudos, ¿de acuerdo? Todo esto va a funcionar muy bien y luego tienes que favorecer las funciones del sistema inmune. Es decir, aumentar tu ingesta de vitamina C, ya sea incluso vía suplementación, incluso entre 1-3 gramos al día podría ir bien en función del caso, y si no, aumentar la ingesta de alimentos ricos en vitamina C. Pimientos, brócolis, espinacas, tomates, kiwis, fresas, ¿vale? Y en cuanto a qué hacer con la dieta, pues, aparte de lo que te acabo de comentar, tener una correcta hidratación, sobre todo el descanso, es súper importante, y mantener mínimo una normocalórica, incluso un ligero superávit, ya que si hay una afección del sistema inmune, el cuerpo va a gastar más energía de lo que gasta normalmente, aunque luego sí que es verdad que se puede compensar con la falta de actividad en esos días que normalmente tienes, ¿vale? Pero hacer que la ingesta calórica sea lo suficiente como para llevar a cabo esos procesos de recuperación. Muy resumido, pero es que no me daba tiempo mucho más, ¿vale? Espero que te sirva. Nada, nos vemos en el próximo vídeo.